A lo largo de la historia, las guerras, las invasiones y los golpes de estado han jugado un papel trascendental en el transcurso y en el desarrollo de la humanidad. En esas ocasiones, las fuerzas armadas han tenido una enorme relevancia. Sin embargo, existen distintos países que por diversas razones han prescindido del ejército. En este vídeo os traemos 10 países sin ejército. Esto es Red Planeta, comenzamos. 10. Mauricio La República de Mauricio es una isla independiente y soberana ubicada en el suroeste del Océano Índico, a unos 900 kilómetros de Madagascar. Mauricio pertenece al continente africano y su capital es Port Louis. La isla africana no tiene ejército permanente desde 1968, pero consta de policías que cumplen las funciones militares de seguridad. Estos policías son miembros del Comisionado de Policía, los cuales son alrededor de 10.000 policías. 8.000 se dedican al cumplimiento de las leyes internas. 1.500 funcionan a modo de fuerza móvil y 500 como guardacostas. Ambos cupos de policías están considerados fuerzas paramilitares. 9. Vanuatu La República de Vanuatu es un país insular localizado en el Océano Pacífico Sur y pertenece al continente de Oceanía. Vanuatu se ubica a 1.750 kilómetros al este de Australia y 500 kilómetros al noroeste de Nueva Caledonia y su capital es Port Vila. Esta pequeña isla no consta de un ejército debido a los enormes gastos que repercutirían al Estado. No obstante, Vanuatu tiene una fuerza policial móvil con fines de seguridad interna y son alrededor de 300 miembros bien equipados. 8. Granada Granada, o Grenade en inglés, es una isla caribeña que es parte de las Antillas Menores y su capital es St. George. La isla caribeña carece de ejército desde la intervención estadounidense en 1983, conocido como la Operación Furia Urgente, en el que los yanquis derrocaron a Maurice Bishop. Desde entonces, el país sufrió la obligada desmilitarización de la isla dejando únicamente a la Real Fuerza Policial de Granada para asuntos de seguridad interna. Aparte, Granada forma parte del SRS, Sistema Regional de Seguridad, Acuerdo Internacional de Varios Países del Caribe para la Defensa de la Región Oriental del Caribe. 7. Islas Marshall La República de las Islas Marshall es un país insular situado en la Micronesia y su capital es Majuro. Las Islas Marshall alcanzaron su independencia de los Estados Unidos en 1990. Desde entonces, las Islas Marshall han sido un país independiente, pero aún la defensa del país es responsabilidad de los Estados Unidos. Únicamente, la Policía y la Unidad de Vigilancia Marítima son las fuerzas de seguridad permitidas en las islas. 6. Andorra El Principado de Andorra es un microestado europeo constituido como un estado independiente, de derecho, democrático y social. Andorra se encuentra en los Pirineos y hace frontera con Francia y España, y su capital es Andorra la Bella. Andorra consta de un grupo paramilitar conocido como los JIPA, Grupo de Intervención Policial de Andorra. Pero tanto España como Francia tienen acordado con Andorra la defensa de la región de los Pirineos. 5. Islas Salomón Las Islas Salomón son varias pequeñas islas de Oceanía, situados en la Melanesia tradicional que componen una república independiente y su capital es Guadalcanal. Las Islas Salomón sí tuvieron un ejército, pero fue intervenido por Australia y Nueva Zelanda, debido a un intenso conflicto étnico que llevó al país a incontables ajusticiamientos entre etnias y clanes rivales. 4. Panamá Panamá es un país centroamericano que limita al este con Colombia y al oeste con Costa Rica, y su capital es Ciudad de Panamá. Panamá, en 1990, suprimió el ejército y creó las fuerzas públicas para la defensa del país. A su vez, estas fuerzas públicas constan de instituciones policiales militarizadas, como el Servicio Nacional de Fronteras, que sirve como ejército de tierra, y el Servicio Nacional Aeronaval, que sirve como fuerza aeronaval. La seguridad del canal de Panamá es responsabilidad de los Estados Unidos. 3. Islandia Islandia es un país soberano localizado en el extremo noreste de Europa, y su capital es Reykjavik. Islandia no ha tenido ejército permanente desde 1869, pero ha firmado distintos acuerdos de defensa con la OTAN y los Estados Unidos. A pesar de no tener ejército, Islandia sostiene una fuerza para la defensa interna del país, que consta de defensa aérea, guardia costera, servicio policial y fuerza táctica de policía. 2. Costa Rica Costa Rica es una república soberana presidencialista unitaria compuesta por siete provincias. Costa Rica se encuentra en Centroamérica y su capital es San José. Según el artículo número 12 de la Constitución costarricense, el ejército se encuentra abolido, pero se permite organizar fuerzas militares para la defensa del país. Desde entonces, el ejército se ha usado en dos ocasiones. En 1955, para repeler una invasión nicaragüense, y en 1965, durante la ocupación de República Dominicana. La seguridad del país corre a cargo de la Fuerza Pública de Costa Rica. 1. Vaticano El estado de la ciudad del Vaticano es un estado soberano cuyo territorio consta de un enclave dentro de Roma, Italia. El Vaticano mantiene un cuerpo de gendarmería para la vigilancia interna del país. Del mismo modo, la Guardia Suiza pontificada es el cuerpo responsable de la seguridad del Papa. Pese a no exigir... ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Teníais constancia acerca de estos 10 países sin ejército? Visitar nuestro canal para ver más vídeos como este. De la misma manera, seguirnos en las distintas redes sociales, en Instagram o en Facebook, donde subimos nuevo contenido a diario. Hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!